¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontroland y estoy con el señor, amo de la epilepsis, Rizzer Bay. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás, señor Rizzer? Cuéntale, Cercilon, ¿qué hicimos? La gente estará viendo aquí en tu casa el picadero, bueno, así le llamó Epsilon, yo, ¿no? Está el picadero aquí. Aquí, como pueden ver, hay cerditos y vacas que, pues, conseguimos en mi episodio. Y se puso bastante bueno porque, como pueden ver, estos cerdos tienen silla de montar. Hicimos una carrera de cerdos, así que si quieren ver quién ganó, tienen que ver el episodio con Rizzer que ya saben que está en su canal. No está aquí en la descripción porque el que está aquí en la descripción es el que sigue de este, pero este es el episodio anterior, así que, nada más busquen el canal de Rizzer Bay y allí van a encontrarse. En el episodio anterior, ¿sale? También nos encontramos a las vacas. ¡Uf! Ya nos cayó la lluvia. ¡Hombre, no! También encontramos a las vacas. Pura prosperidad aquí, mira, lluvia para los sembradillos, van a crecer de voladas. ¿Qué te hace feo tenerlos en la lluvia? Digo, yo a mí no me les iría un techito. Digo, se van a acabar saliendo, pero... Pues sí. La cosa es que Rizzer se encontró esta oveja... Bueno, nos encontramos muchas ovejas negras. Pero Rizzer las mató a todas. Porque sufre de racismo. Y esta convencí de no matarlo para poderla traer aquí y cruzarlo con estas vacas, con estas ovejas. Cruzarlo con las vacas. Imagínate, cruzas una oveja con una vaca, ¿qué sale? Como ahí, ¿qué aplica, joven? ¿Usted sabe? La neta, no. La joven la debe... ¿Una quimera de qué tipo? Una vaca... Da leche, pero de burra, vato. Vámonos a dormir para que amanezca, porque tenemos que meter esas cosas en su corral. Igual, antes de quitar la pared que lo divide, vamos a... Escucho a Pepe en la parte de abajo. A ver, no, ahorita la matamos. ¡Hueleme los pies! ¡Hueleme las patas! Pero no deja de llover así. ¡Huele a chetos, Yomi! Se me antojaron los chetos. Ya dejó de llover, ya. ¿Ya? Ahora sí dejó de llover. Vénganse para acá, mis puerquitos. ¡Ándele! ¡Ándele, puerquito! ¡Cabezón! ¡Disto! Delimita el... Delimita lo que vas a construir para ayudarte, vato. A ver... Yo creo que... ¿Por dónde extenderemos el muro? Es que hay que extender un muro. Hay que romper esta pared. Pero tendríamos que rellenar todo, ¿sabes? Ah, entonces sí lo vas a hacer a la derecha, ¿no a la izquierda? O lo hacemos hacia atrás. Esa sería otra, pero hay un agujero aquí en la parte de atrás. Lo tapamos, lo tapamos. Así que no estoy muy seguro... Oh, no es agujero, ¿eh? Más bien tendríamos que quitar. Y aparte tendría que rellenar con pasto, porque si no se vería muy ojete. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Ya sé. Ya sé qué es lo que vamos a hacer, mi riser. Un subterráneo. Vamos a quitar esta parte. Ya lo decidí. Ya lo decidí. Vamos a quitar esta parte. Y... Tú eres el maestro de obra. Esta parte del sembradío. Y vamos a ampliar esto. La zona de las... De las ovejas. ¿Te parece buena idea? Ok. Ok. Estoy matando a un mini Pepe. Un mini Pepe. Ahora la vea soy yo. Qué raro. Se quitar todo esto... De todos modos tenía que farmear. Ya había llegado la hora de farmear. Así que no pasa absolutamente nada. Fuimos a conseguir las vacas. No crean que por la carne de vaca... No, no, no. Carne nos sobra aquí. Ya tenemos puercos. Ya tenemos ovejas. Tenemos pollo. Eso es lo de menos. Nos trajimos a las vacas porque lo que necesitamos es el cuero. Eso sí es de ley. Lo vamos a necesitar. Para hacer rituales... Para hacer rituales... Epsilianos. Digo... Vamos a bailar... Rituales descontrolanos. Vamos a invocar a Dross con el número 7. Un pelo de Ozzy Osbourne. Un pelo de Ozzy Osbourne. Es que hay un tutorial que dice... Te voy a enseñar el tutorial para invocar a Dross. Sea la foto de Yuya, güey. Así como dice... Lo dice... Armar un tetragramator exacto con el número 7 en medio en ellos. Siete velas de color negro con el número 7 en ellos. Un cabello de Ozzy Osbourne. Y una toalla de color blanco. No sé por qué es la toalla. Pero estoy curado. Con más apaloria, obviamente. Lo que necesitamos... Es más vallas. Y para ello voy a necesitar madera. Aquí tengo cuatro, pero no son suficientes. Necesito madera. Entonces es que vas a quitar toda esa parte del sembradío, ¿verdad? Así es, joven. Así es. Bueno, igual. Ni modo, estas vallas van a salir diferentes a las otras. Ya ni Pepe. Ya ni Pepe. ¿Si es así? No, esta es la puerta. Entonces es al revés. Esto vendría siendo algo así. No sé cuántos ocuparé. ¿Cuántos calculas que necesito para ser suficientes? Unas 40. Ujale, apenas llevo 15. Ahí va. Con 39. Yo creo que con 39 es más que suficiente. Y necesito dos puertas para el corral. Aparte de todo. A ver, para las puertas necesito palos. Creo que tengo palos guardados por aquí. Según yo. No. Charros. Perdí toda mi mercancía. A ver. Aquí vamos a quitar más madera. Ajá. Yo ando divirtiéndome. Unos palitos. Unos palitos. Y luego... Unos palitos. Así, dos puertas. Ya estuvo. Estos corrales van a ser de otro color. Estoy adentro de la casa crafteando. ¿Qué vas, men? De reversa, mami. De reversa, mami con el puerquito. Es que sí soy un flojo, men. Ya ves, Rizzer. Así nunca vas a prosperar en la vida. La bajada del peso, men. Ah, caray. Ahí me buggeé. ¿Qué puse en las puertas? Te buggeas y cierras una puerta nomás. Ahí voy. Ahora sí. Vamos a construir esto. El día de hoy tenemos que hacer algo muy importante. Demasiado importante. ¿Qué vamos a hacer? Pues no me dices. Siempre no me quieres spoilear, men. Es que sorpresa. Porque si lo sabes tú, como que ya pierde el chiste. Mira, esta vaca ya se quedó aquí encerrada, la estúpida. La estúpida. Me hizo ahorrarme trabajo y sudor. Si pasan los puercos encima del sembradillo, no lo quitan, ¿verdad? No, solo se brincan. Solo se quitan brincando. Ahora... Buenísima. Aquí. Buenísimo, como el Kentucci. En serio, que cómo me gusta el pollo Kentucky. ¡Cállate! ¡Estoy a día tranquilo! Así. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. A ver, ahora hay que meter a la otra vaca. No, ahora hablamos de Kentucky, desgraciado. Receta secreta. Panecitos. ¿Receta secreta? Crujipollo, ¿no? ¿Cuál te gusta más, el crujipollo? A mí... Fíjate que hay temporadas en las que como cruji hasta que me harto y compro receta secreta. Es lo chido, que tienen diferentes recetas. Pero lo más perrón del Kentucky es bañarlo en salsita de jalapeño. Bañarlo en jalapeño. A mí me gusta... No me gusta con cápsula, me gusta con jalapeño, la verdad. Fíjate que yo no los baño. A mí me gusta el sabor igual. De la receta secreta. Así solito, sin nada. Que me está haciendo agua a la boca en estos momentos, Epsilon. Por mi culpa. Perdóname, amigo, es sin querer. No recordaba. Coletista hueca. Se me hace que a esta niga sí la vamos a tener que matar. Estoy 18. A ver, este... Necesito traer a esta vaca. Señora vaca, véngase. Ándele. Soy el guarro, aquí estoy cuidando. Dice la vaca. ¿Para qué? ¿Se me vas a matar? Pues sí, pero pues... ¿Para qué se aguanta? Sí, la... No se aguante, señora vaca. Ándele. Ándele. Ya ve qué le cuesta. Ah, mira, la metí. La metí a punta. Ey, 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 ey. No, no se salga, no se salga. Y adivina qué le vamos a hacer a esta vaca. Ándele. Se lo merece, mi riser. Ahora sí. ¿Pollos? Digo, pollos. Les digo pollos. A ver, vénganse, vénganse. Vénganse, chifelos. Domador de puercos, el riser. A ver, a ver. Vénganse para acá, mis puerquitos. Ey, no los saques. No bloquees la entrada. Tú quédate ahí. Quita la caña ya para yo traerlos con esta zanahoria. A ver, vénganse, señores puercos, ya. Ahora sí. Ya se les antojó. Ya se les antojó. Miren. Ey, pólvora. ¿No se les antoja? Es que nada más uno que lo... A ver. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Señor puerco. Vamos a montar a este desgraciado. Así. Mételo y ya los echamos estos dos. Exacto. Nada más al chiquito no... Ahí está, ya se metieron. Ya, 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 olvídalo. Oh, soy un pará. Esto me rízer, pásele. Pásele al un barrido, me rízer. Ahí está. Funcionó el plan. Magistral. Ancestral. Bueno, ahora solo nos falta cumplir un objetivo. ¿Tienes semillas de casualidad? No sé, pero yo quiero que entoje, men. No lo tengo. Ya se te antojó, neta. Ya. ¡Chem, chelón! A mí también. Para que te digo que no. A mí también se me antojó ya. Pero tú si te lo puedes comer. Tú también. No hay un día que puedas... En tu dieta, en algún día debe haber pollo en la lista. Pero no hay. Pero no frito. Pero no frito con mucha grasa deliciosa, Epsilon. ¿Tienes asada? ¿Tienes algún asadón? Sí, man. Me lo prestas para sembrarle aquí porque no me quiero quedar sin trigo tampoco. Luego, ¿cómo alimento a estas pobres criaturas? Yo te lo hago, joven. Ahí te lo hago todo. Háganle la carne asada. Necesito un bloquito en el cual poner... Aquí. Este es el elegido. Ah, te dijiste que tenías mi cubeta de agua, ¿no? ¡Yepa, yepa, yepa! A ver, échala. Échala ahí. Ahora, aquí toda esta zona hay que farmearle. Ahí voy, patroncito. Échale, joven. Échale con ganas. Está en capacitación el señor Rizzer. Sí, voy a tener que poner otro bloquecito más. Creo que de este del aredo, ¿no? Para que al final de la semana me digas, no. Es que siempre no le hiciste. Ah, bueno, te vamos a pagar. La capacitación no se paga. La capacitación no se paga, joven. ¿Te han aplicado eso alguna vez en tu vida? Fíjate que no. Yo sí me he puesto bravo, la neta. ¿A ti sí? A mí no, tampoco. Es que más bien a uno le ven la cara, ¿no? De este sí me lo puedo hacer tonto y este. Sí. Sí, porque a mí me decían, nada más que la capacitación no se paga. Ah, no, entonces no estoy interesado. Sí, o sea, pues lo que uno gasta. Simplemente les aventabas el típico cuento de, no, es que tengo otra oferta y ahí sí me pagan. Entonces, mejor me voy a la otra. Y ya. Ya te sí te veía. Terminaban pagándote. Exacto. Voy a sellar esto. Sellar esto. Sí, así trabajé de mesión en un lugar. Este, y ya me dijeron que me iban a pagar y tal. Y luego el, 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 el ruco era de esos rucos codos, Epsilon, codos como la fregada. Y luego al final de la semana vio que me fue chido en propinas, vato, porque las sabía hacer. Y te las quitó. Y no, no, y me dice, oye, no más que la capacitación no se paga. Y le dije, no, usted me dijo que me iba a pagar la, la semana desde ya. Ya empecé a trabajar, estoy haciendo bien el trabajo. No hice que, que hubiera pérdidas, nada por el estilo, tiene que pagarme. Ya como que sacó de mi nota bien. Quisiera entender, extender más el sembradío, pero yo creo que ahorita por lo pronto así está bien, ¿no? Mira, así se comieron la zanahoria los mendigos puercos. Malditos panos. Faltaban dos, faltaban dos bloques de, de zanahoria. Ahí está. Creo que ya tenemos suficiente, cómale, cómale. ¡Ah, me lleva al carajo! Te digo que, que estos. Te digo que, ¿cómo te subes en ellos cuando? Cuando les das de tragar, te digo que nos van a estar troleando. ¿Quieres ver que haga magia negra, Epsilon? Magia negra, a ver. ¿Peme? A ver. ¡Oh! ¡Ah, ja, ja! Desperdiciaste una enderper. Bien, Epsilon. Oye, tenía que ser justa. Ey, vaca. Vaca. Híjole. Bueno, ahorita que quieres que la matas. Ahorita que quieres que la matas. Es que traigo el hype de... No, pero es que tengo que matar a la grande. Tengo el hype de Doctor Strange, Epsilon. Ay, ay, oílo. Oílo. A ver, crúcense. Échenle, píquenle con gusto. Con placer. Píquenle. Y ya que tuvieron un hijito... Ah, no, ya maté a una, ¿verdad? Sí, es que más. Ya es todo lo que necesitábamos. Una sola. Ahora solamente queda un detalle por hacer, mi riser. Y creo que no lo voy a lograr. Vamos a tener que ir a hacer una expedición. Porque, desgraciadamente, creo que toda la arena que yo tenía la convertí en... ¿En hay unos vidrios? En vidrio. Entonces necesitamos más. Este bloque de madera para acá. Voy a acomodar todo aquí. Trigo ya no lo necesito. Las vallas. Tampoco. Las dejamos acá, las escaleras. Tengo aquí una chuleta. Dejamos acá con la comida. Y eso es todo. Oh, mira, si había un Pepe aquí adentro. Te dije que lo estaba escuchando yo. ¿Quién lo dejó entrar en primer lugar? Es un esqueleto, no sé. No sé qué respondió. Porque hay algunos lugares que sí te falta iluminación. A lo mejor... ¿Aquí será? Porque aquí... De aquí... De aquí estaba el güey. Aquí estaba en este cuarto. Ok, vámonos a dormir. Y luego nos vamos a la expedición. Mágica. La expedición... La expedición mágica de riser y... Expedición. La expedición de riser y épsilon. Lo estoy comiendo, chera. Sí. Pura zanahoria porque estoy a dieta, papá. Te pones la zanahoria en la nariz para no leerme las patas, ¿verdad? Es que... Los setos torciditos. ¿Quién no le gusta? Con salsa, men. Traes... De casualidad, ¿traes tu... Tu caña? Simón. ¿Me la echas? ¿Cuánto tienes de caña? Ya está bien, madre. No, no, no. Tu caña normal. Caña, caña. Ah, te había dejado uno, men. ¿Cuántos tienes? ¿Nomás dos? Ya. Híjole, no. Entonces no nos sirve. Pues ponla y ahorita que crees que me lo devuelves. Pero es que necesitamos la... Ajá. Necesitamos la arena para sembrarla, si no nos puede. Ok. Y para hacer papel necesitamos tres. Es que lo que vamos a hacer, lo importante de conseguir las vacas, les decía yo, no es la carne, sino que tenemos que hacer un libro. Necesitaba yo el cuero de la vaca para hacer un libro y con el libro podré hacer por fin, ya de una vez por todas, nuestra mesa de encantamientos. ¿Sí? Ok, aquí hay arena. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En el mar? En el mar. Bueno, yo voy a... La vida es más sabrosa. ¡Oh, un Enderman! ¿Un Enderman? Me lo voy a pegar. Aviéntate el tiro. ¡Aviéntate el tiro, mi risa! Acabo que... Quiero hacer la del Doctor Strange. Acabo que ya se quitó el lag, porque ya reseté el servidor. No, ya se fue, ya se peló, le dio miedo. ¡Uy, uy, 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 uy! Y la nena se fue. ¡Ah, no, no es! Yo pensé que era, pero no, no es. ¿La nena? No es arena, es barro. Es barro, creo. Queda lejos, pero iré. Según esto parece arena, pero resulta que es barro. ¿Cómo ves? Se timaron, men. Es arcilla. Ah, ok. No es barro, no es barro. Es arcilla. Híjole, joven. Ok, aquí no es arena. Voy a agarrar el botecito. ¿Cuánto quieres de arena, más o menos? Oh, más caña. Genial. ¿Ah, ya encontraste más caña? A web.com. Ya con eso, pues, de todos modos me voy a llevar la arena, porque la necesitamos para sembrar. De hecho, hasta encontré este cactus para adornar. ¿Para adornar? Cactus. Ah, y para tener tinta verde también, si en algún momento se ofrece la tinta verde. ¿Sabes qué me gusta de esta versión? Que los barcos ya no se rompen con el primer objeto con el que chocan. Eso, ¿cómo me castraba? En serio, que hiciera eso. ¡Un conejito! Ah, ¿neta? ¿Cómo lo llevamos? No, aquí hay mucha. ¿Con zanahoria? ¿Con zanahoria? Lógica. Lógica de Riot. Vengan, chiquilines. Voy a llevar una familia de conejos ahí. ¿Familia de conejos? Ey, vénganse. Hay demasiados. Sí, es cierto. De hecho, en el episodio anterior habíamos dicho, pues, ya tenemos a todos los animales. ¿Qué nos falta? Pues, los conejos. Y el caballo, ahorita que me acuerdo. Caballo. Hay demasiados, ¿eh, conejos? Ok. Los caballos no te dropean comida, ¿verdad? No. Esos nada más te dan nada. Todavía no fomentan el consumo de carne de caballo. ¿Quién lo fomentan? Aquí en Aguascalientes una vez atracaron a un vato. Bueno, lo metieron al bote. Lo levantaron porque su carne era de caballo. No más. ¿Vendía tacos o algo así? Vendía suadero de caballo. Ay, qué rico yo, hombre. Y le dieron un levantón ahí. No manches. ¿Pero los policías o un levantón de narcos o algo así? No, no. Sí le llegó la poli. Oye, ¿y los conejos sí te dan carne como en la vida real? Sí, sí te dan carne. Carne de conejo de a montón. ¿Y sabes qué es lo peor de los conejos? Y lo chido es que se reproducen como gallinas, vato. Exactamente. Como ratones. Se reproducen de volada. Es lo chido. Ahí voy. Ya tengo arena. Yo voy con arena, pero no se acabé. ¿Qué trabajo en equipo, señores? ¿Qué trabajo en equipo? De hecho, aquí donde estoy hay mucha arena. Aquí viven ellos. ¿En dónde estás? ¿En qué parte del mapa estás? ¿Cruzando los montes? También encontré, creo, una de esos tipos de como ruinas que encuentras así en la arena, como antiguas. Ahorita voy a volver a ver qué rollo. Pero primero voy a llevar a los conejillos. Ok. Yo por lo pronto ya estoy aquí. Nadie se escapa de su corral. Ve, los felices. Ellos son felices. Me lo dicen. Yo creo que para esto sí. ¿Sabes qué estaría chido, Silón? ¿Qué? Que abajo de tu granja, hacer como un lugar subterráneo y tener ahí viviendo los conejos. Ya ves que viven bajo la tierra. ¿Una madriguera? Ándale. Estaría bueno, ¿eh? O igual los dejamos corriendo aquí en mi jardín, a gusto, junto a la piscina. Estaría chido tener conejitos en la piscina, ¿no? Es que estos no hacen ruido, entonces. Exactamente. Entonces los dejamos en la piscina. ¿Qué te parece? Simón. Está buena la idea. Venga, desgraciado. Está buena la idea. Ahora, tengo aquí la arena. La arena la voy a sembrar junto... Junto... A las cosas estas. ¿Cómo se llaman? Perugas del Nether. Lo único malo es que si andaba medio lejos y me estoy tardando. Ah, no. Pero es que no nada más crecen en la arena. Yo pensé que... Yo como que me acordaba, pero no. Estoy mal. Cuando el roga de Nether crece también en la piedra esa rara. No, no, no. Me refiero a la caña. Yo como que me acordaba que crecía junto a la arena. Que crecía nada más sobre la arena, pero no. Aparte de todo, la arena tiene que estar junto al mar. Tiene que estar en la orilla del agua, entonces... Ahí va a entrar el pun, joven. ¿Sabes dónde? Ya sé. Ya sé en dónde. El purrún. Ya sé en dónde. Me acabo de acordar que justo a un lado de mi casa. Digo, justo enfrente de mi casa. Tengo... El hueso. Si no hablo mucho es por el nivel de concentración maestra que llevo al... Estoy llevando como 10 conejos. Si no, no, no. Ustedes no saben cuánta concentración se necesita porque nunca han llevado conejos a su casa. Y creo que algunos se han perdido, eh. ¿Llevabas muchos? Como 10. Y ahorita vienen como 8. A ver. Algunos se quedaron haciendo ahí cosillas. Ya tengo dónde vamos a sembrar la caña, mi Rizel. Venga. Lo malo es que hice un hoyote. Bueno, puse mucha arena y lo único que va a haber sembrado es una cañita nada más. No, ma. Es todo. ¿Ya llegaste a la casa? No, hombre. Pues, tío, que estaba bien lejos. Pero ya casi, ya casi. ¿Y cómo te fuiste tan lejos? Nada más hacía la brava caminando. No, es que me subí a la torre más alta y ya vi la arena. Me fui a la arena y ahí estaban. Ah, chihuahuas, no está la caña que me diste. Ah, no, sí, aquí está. Vengan, chicuelos. Ya casi llegamos a su nuevo hogar donde serán reproducidos y asesinados. Bienvenidos al picadero. Bienvenidos ahí. Qué felicidad de los conejos, eh, de saber que los llevan al picadero. Su mero mole. Y deja que vea su cara. Su mero mole. Tienen cara de divinidosos. De libidinosos. Vengan, chiquilines. No, ya se me separaron los jóvenes. Ey, por el laje. Vénganse. Vénganse. Déjame asomar al nether a ver si hay algún puerco zombie por aquí. Oye, no ha aparecido ninguno, eh. Se me separaron al final, Epsilon. ¿Y ya se fueron todos? No, ya, ya llevo algunos, pero pues llevaba demasiados. Mi pregunta es, el, este, el polvo de hueso funciona con las cañas también. Sí, con todo, en general. A ver. A ver, chichicheto. A ver, chichicheto, joven. Conejirris. Ah, y luego corren bien rápido. No, me engañaste, Riser. Es que, ah. No sirve con la caña. No, claro. Fui engañado por Riser, señores. Ustedes lo acaban de escuchar. Ven con el hirri. Tenemos que esperar, Riser, a que crezca la caña. De llevar 10, ahora solo llevo 2, pero bueno. Pues ya que de eso a nada. Pues aquí lo pongo esto. ¿Sabes qué hice, manquía? Me quité la, la zanahoria por un segundo y se disparó. A ver, ¿dónde estás? Voy contigo. Ya está allá atrás de tu casa. Atrás. Ah, ya te vi. Ya te vi allá en el terreno. Y por aquí hay muchos conejos. Ya se quedaron dispersos. Ahí voy. Ahí voy contigo. Déjame echo unas zanahorias para que se... Llevas dos chiquitos, nomás. No, pues llevaba más grandes, pero están al fondo. Mira, ve por ellos. Es que a mí no me quisieron seguir. Ahí voy, ahí voy. Señor conejo. Eso, señor conejito. Bien que quiere, se le antoja. Se le hace agua a la cola al conejo, nada más que... Vénganse. Se aguanta, se aguanta. Es una lata llevar conejos. O sea, ya no vuelvo a llevar conejos yo. Es que son muy miedosos, ¿eh? Como que son muy miedosos. Pues no sé, pero... Tantito me faltó para hacerles al ajo a paja y matarlos. Ahí viene, ahí viene uno. No, no quiere seguirme, ¿sí? De plano son bien... Es que los tienes que llevar así como que con mucho cuidado. Sí, guapo. Si haces un movimiento brusco, se asustan. Venga, sube. Señor conejito. Lleguéle. Lleguéle, señor conejito. Llevo uno nada más. Ah, no, ya llevo otro. Ya llevo dos. Y estos creo que sí son adultos. Vente, sube. Los hicieron más chiquitos a los conejos, ¿te das cuenta? En la 1.8 eran más grandes. No los llegué a ver en esa versión. No, eran más grandes los conejos. No, pues es que son conejos, bata. Estaban grandotes. Sí, como que dijeron, oye, la cagamos, ¿no? Están muy grandes estos conejos. Pues ya están acá adentro, dos. Ya llevo yo otros dos. Nada más que... No sé por qué ruta llevármelos. Igual por aquí. Jole, tengo que llevármelos al pasito. Al pasito, al pasito. Van bien felices brincando, pero... En cualquier momento se pueden arrepentir. Como que sospechan que van hacia el matadero. No saben que van al picadero. Oye, vas persiguiendo a uno. ¿Qué pasó? No, es que estoy buscando otro que había por acá para llevarme a otra pareja. Ah, ese es chiquitín. Pues yo ya llevo a dos. Ya con estos la hacemos, ¿eh? ¡Míralo, chiquitín! ¿Lo pusiste en la piscina? No están en la piscina, no los dejé antes. Ok. ¿En el jardín? ¿En el jardín? Sí, man. Digo, en la granja. ¿En el picadero? Ok. Vengase, chiquitín. ¡Échale, conejito! ¡Échale! Échale. Chiquitín. Ya cuando tengamos caballos, pues vamos a tener que hacerle su caballeriza y todo. Para que esté chido. Para que esté chido. ¿Sabes cómo los torturo? Me como una zanahoria enfrente de ellos y les digo, mira. Mira. ¡Se te antoja! Como el pollo que estoy aquí. Es que ya no voy a llevar mal, los voy a matar. No, mejor los voy a dejar por ahí libres. ¿Los vas a dejar por ahí libres? No, mejor voy a traer dos y que se reproduzcan y así. Y así que empiecen a vivir por acá. Aunque son bebecitos, entonces. Aquí están los otros dos que metiste tú. Lléguenle, conejitos. Lléguenle. Lléguenle. Conejitos. Conejitos. Ya llevo a los cuatro. Riser, cierras la puerta ahorita que entres, papá. Oh, la cola larga. No, es que no podía entretenerme. Capaz que cierro la puerta y se me distraen. Se me distraen los conejitos. ¿Los conejitos peruanos? Exacto. ¿Has visto esa rola? ¿Conejitos peruanos? Sí. Este, pónganle los conejitos peruanos. Los que sean de... Los que quiera me reírse un rato. Pónganle si conejitos... No sé si son peruanos, pero pónganle así. ¡Listo! ¡Quedarán encerrados para siempre! ¡Ah! Se nos comemos, ¿no? Se querían salir los... Ah, mira, ya andan bañando en la... Ya se andan bañando en la pool party y todo. Toma. Y... Toma. Bien, ¿qué quieres? Entrenle a la picada. Entrenle a la picada. Creo que están demasiado lejos. Tenían que estar más cerca. Les di sus zanahorias, pero estaban demasiado lejos estos conejos. Me enganchen, me enganchen. Aquí. Me enganchen. Aquí están cerca. Ya, ya no quieren comer. No, este está chiquito. El chiquito, ¿cómo? ¡Ah! Lo haces crecer, mira. Dale zanahorias y crece. Sí, pero nada más una, porque las demás ya no se acumulan. Ah. Y te sale una al día o algo así. Ya le di como 400. ¡Oh, man! Ya me lo dejaste bien. A ver, ahí te vamos. Listo, con eso. ¿Quieres uno? Vamos a ir por arena. Vámonos, ya. Yo, no, lo único que estoy esperando es que crezca la caña. Para darle caña. Yo tengo más caña. Tienes dos, dijiste, ¿no? Ah, no, encontraste más. A ver, ¿cuánto tienes? Pásavela. Ocho. Pásavela, mira, Razer. Pásavela. Ahí está. Con eso ya lo hacemos, ¿eh? De hecho, nada más ocupaba tres. Para hacer esto. Y luego pongo estos tres. Y pongo esto. Y tenemos un libro. Y luego me voy aquí. Y agarro un diamantini. No, dio dos diamantinis. Agarro obsidiana. ¿Va a ser el mesón, loco? ¡Claro! ¿Tenéis ahí los cactus? No los vayas a sembrar, si no vas a matar a los conejos. Son tan estúpidos que chocan con la... Se van a ir a chocar ahí. Sí. Y los conejos. Bien, que los conozco muy bien. Y son tan estúpidos que se van a ir a chocar directo con la... Con el cactus. Joder, creo que ya se nos escaparon. ¡No! ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pedo con tu diorita? Aguanta de la madre, eh. ¿Dónde explotó? Aquí tronó un creeper. Tronaron dos creepers. ¡Escuché otro! ¿Qué pasó, Riser? No me estés jorobando mi casa. ¿Dónde explotó? Aquí atrás. Pero no... O sea, solo hicieron hoyos. Hay un esqueleto aquí. ¿Quién sabe por qué? Solo hicieron hoyos. ¿Quién te invitó, eh? ¿Quién te invitó aquí? Ahí están respawneando, ¿eh? Abajo de la escalera, vato. ¿Ya vi en dónde? Están spawneando justo debajo de la escalera. Bueno, pondré ahí después unas antorchas. Voy a matar conejos en la parte de atrás por donde respawneó el otro, pero por fuera. Ok, a ver. Voy muy feliz a matar conejos. ¿Qué me destruyó o qué? No destruyó nada. Nada, nada, nada. Por eso dije que la diorita aguanta un chingo. ¿Por qué crees que la construí de dioritas? Te digo que me explotó uno adentro de la casa y nada más rompió un bloque. Explotó un creeper dentro de la casa y un bloque es todo lo que destruyó. Ahora, el asunto aquí, señor Riser, es que venga y me ayude a tomar la decisión más importante de la historia de Minecraft. Bueno. ¿Dónde ponemos la mesa de encantamientos? ¿Aquí abajo? Aguantando. Caseé a un conejo, lo maté y me dio piel de conejo. Y la carne de conejo se ve muy rica, pues, si lo no. ¿Pero dónde ponemos la mesa? No lo sé. Yo digo que ahí donde respawnearon las calaveras, ¿no? Para que se note la maldad. No, no es cierto. En un espacio bastante abierto como para que quepan libreros también, güey. Sí, pero es ahí donde entra el dilema, mi Riser. ¿Podría, sabes qué podría ser? Ampliar esto que parece cochera. Ajá. Y aquí ponerlo. Yo creo que es lo que voy a hacer, ¿eh? Yo creo que es lo que voy a hacer. Voy a poner la mesa aquí por lo pronto. Y luego ya voy a aumentar el... Aguanta, yo ando sacando materiales. Yo creo que sí. Aquí lo voy a poner por lo pronto. Voy a poner mi espada. Y no puedo encantar ni más porque... Otra vez, nuevamente, la versión de Minecraft nos torolea. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para encantar cosas necesitas forzosamente lápiz lazuli. Oh, yo tengo mucho. Aguiui. Aguiui necesitas. A ver, aquí tengo. Voy a ponerlo. Tengo seis de experiencia nada más para gastar. Igual no es mucho, pero... Aquí había muchos conejos. Ya después de que me los llevé, desaparecieron. Filo y empuje. A ver. Malísima, ¿eh? Filo y empuje. ¿De veras? Nada más eso es lo único que hay. Filo y empuje, mi riser. Es lo único que me quiere dar esta cosa. Epsilon, encontré una... Eficiencia y eficiencia. No. La verdad no me cae bien esto. Epsilon. ¿Qué onda? Dime. Encontré una caverna. ¿Una caverna? ¿Una mina? Aquí está Lucy. No, es una caverna extraña. A ver. ¿Ahí por donde estaban los conejos? Sí. Ok. No, pues espera. No hay cosas buenas. A ver, voy a ponerle un encantamiento a mi espada ya. Chinmarine, el que caiga. Igual, no lo hice por no querer desperdiciar lápiz lazuli, pero igual no se gasta mucho. Se gastan dos nada más. Pero pues igual sale a cada rato. Sí, sí, sí. Entonces no hay problema. Lo único que no me gusta es que te da filo y empuje. Filo es el que le da más potencia a la espada, ¿no? Ajá. Más daño. O es... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí está. Ya tengo una espada con... Con filo uno. Bueno. ¿Cuántos niveles tenías al momento de encantar? Tenía seis, pero nada más me cobraron dos. De hecho. Así que no hay mucho problema. A ver, voy a encantar mi casco también. A ver, ¿qué me dan por mi casco? ¿Cuánto me dan por mi casco? Lápiz lazuli. Afinidad acuática. ¡Oh! Afinidad acuática. ¿Sabes para qué es eso? Para correr en el agua. ¿Con la espada? No, con el casco. Con mi casco ya tengo afinidad acuática. ¿Quieres encantar algo? Ahorita voy. Estoy sacando la comida, men. Ok. ¿Estás sacando la comida de dónde? De las vacas. De las vacas. De unas ovejas y de los conejos. A ver. Tenga señor conejo. Tenga señor conejo. Nada más que matar los conejos es una lata, güey. Oye, aquí me falta un conejo. Ah, no. Este está chiquito. ¿Quién sabe por qué? Tenga. Un zanahorio para que se me aliviane. Y todo va a estar bien. ¡Oye! Aquí hay otro conejo. Ya se reproducieron, entonces. Ya se reproducieron. Está escondido entre las... Entre las verrugas del nere. Es que le está desafiando. Tenga, tenga. A los que tienen la silla ya no les voy a dar zanahoria porque me cae gordo que... Te montan encima. Bueno, más bien te montan. Hacen que te montes. Te los montas tú, ¿no? Te los montas tú a los... A los percos. ¿Dónde andas Riser? No te encuentro. Hay que despedir el episodio ya. Ando bien lejos. Yo ando en Timbuktu, men. Bueno. Ya voy. Entonces ya despidió el episodio. ¿Qué onda? Hoy llego en tres fierros. ¿Estás por donde estaban los conejos? Los conejos. Ah, ya voy. Ah, acabo de ver un conejo ahí. Los conejos. Sí fueron los que dejamos abandonados, man. Sí, déjame. Le echo un hachazo. No. ¿Cuántos hachazos necesitas para llegar al centro de una tupsipo? Al centro de un conejo. Oh, piel de conejo. ¿Y esta para qué sirve? ¿Para lo mismo? Te haces un traje de Black Panther, man. Lo pintas de negro y te vuelves... Oye, capaz que sirve para lo mismo que el cuero de la vaca, ¿no? Para hacer libros y todo eso. A lo mejor es parecido, pero... Yo creo que sí, porque para qué otra cosa te serviría. La lógica diría que ocuparías más, ¿no? O sea, más de cada... Más de piel de conejo para... ¿Para hacer un libro? Pues igual, quién sabe. ¿Ya estás en la casa o qué? Ya voy llegando Mirazar para encontrarnos atrás del picadero. Y ahí voy a estar. Atrás del picadero. Simón, Simón, men, Simón. Ahí estoy, ya, ya. Vamos, cerramos esto y listo. ¡Hasta aquí! ¿Por qué no llega Riser? Ya llegué, mira, ya te estoy viendo, voltea. Ah, sí, ya. Ya lo vi, ahí viene Riser. Entonces, no, hasta aquí no. Vamos a esperarlo tantito también para que haga su encantamiento. Patronus. ¿Quieres saber qué voy a hacer? Para que haga su aspecto Patronus. Encantar mis botas, mejor, güey. Las vas a encantar con afinidad acuática. ¿Quieres ver cómo corren el agua? Mira, observa. ¡Ay, no manches! ¿De veras? Ah, pues sí, joven. Se supone que con afinidad acuática. A lo mejor es una afinidad acuática muy baja. ¡Oh, mira! ¡Oh, tienes que estar sumergido a huevo! Levanta aquí, Simón, levanta aquí. Bueno, voy a poner esto mientras. Se mató un conejo, quién sabe cómo. Ah, baboso. Se metió el trampolín. A ver. Vamos. Aquí está la mesa de encantamientos, mira. Esto es lo que se va a hacer. A ver. ¿Si vienes? ¿A dónde estás? Acá. Ya estaba haciendo la mesa de crafteo, qué menso, güey. Aquí está, mira. A ver. Pásame el lápiz lazuli porque no tengo joven. Voy por él, voy por él. Es que lo guardé otra vez en su cajita. Lo guardé en su cajita. Haces tu encantamiento y despedimos el episodio del día de hoy. ¿Qué te parece? Uh, me parece bien, pero ¿qué crees? ¿Qué? Tengo una pata de conejo para la suerte. Tenga. ¿A chingo el hueso? Ahí está. Me truleó usted. A ver. Ahí vamos. Vamos a ver qué encantamiento está haciendo el riser. Ah, mira, podemos encantar los dos al mismo tiempo. No entiendo. Es que se supone que afinidad acuática es para correr en el agua, pero supongo que se lo tienes que poner a huevo a las botas. O sea, en el casco no sirvió de nada. Fue un desperdicio. Peso pluma uno y más de altura. El de peso pluma es para que no te caiga. Sí, cuando caes no te pegues, ¿no? Exactamente. Tengo varios niveles. Pues Yolanda, me va a encantar otro. Vamos a ver qué me dan a mí en las botas. El casquillo río. Protección, protección. Y rompibilidad. No está mal. A ver, en el peto. Peto. Protección y protección. Ay, ¿por qué siempre me sale lo mismo? No puede ser. A mí me salieron dobles encantamientos. ¿Dobles? Ajá. Es que tú tienes más experiencia, ¿no? Se me hace que sí. ¿Cuánto te están cobrando de experiencia? No sé, como tres, algo así. Protección uno, dos. Pero se supone que los de nivel tres, a ver. Dos y dos. Ah, como dos o tres o así. Ah, le voy a poner protección al peto. Ya, que es el que está más sanito ahorita. Ya, con eso. Con eso nos lo ponemos. Mira, ya estamos brillositos y todo. Hay que tomarnos una miniatura acá en la sala. Y, ah, no, con los conejos, vente. Vamos con los conejos y con nuestra armadura brillante. Y allá, despedimos el episodio del día de hoy. Hasta aquí vamos a dejar el episodio. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Voltea hacia arriba, Ríos. ¡Hola! Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 ¡Adiós!